Hola, soy Gustavo Manén y en CNN Chile iniciamos un nuevo espacio, un espacio en el que ustedes podrán conocer, escuchar, saber lo que piensan y la visión de Chile que tienen los líderes jóvenes, las nuevas voces, como hemos llamado a este espacio. Y es por eso que comenzamos este ciclo de entrevistas con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por el espacio. ¿Qué se autodefine en su Twitter como magallánico fundamentalista? ¿Qué es esto de magallánico fundamentalista? Lo que pasa es que por el hecho de ser de una región extrema y particularmente de magallanes, uno va adquiriendo un sentido de identidad, de pertenencia muy grande. Yo la verdad que cada vez que voy para allá me reconozco, me reconozco en las tierras, me reconozco en las calles, mis bisabuelos llegaron a principios del siglo XX, entonces tenemos toda una tradición familiar en Punta Arenas de mucho esfuerzo. Mis abuelos, mi abuelo llegó hasta segundo básico, mi papá pudo estudiar cuando la universidad era gratuita. Entonces, la verdad que a mí me emociona mucho y me gusta mucho el paisaje, me gusta mucho la gente, uno camina más lento en Punta Arenas. ¿Cómo se ha ido forjando Gabriel Boric? Porque hoy día te reconocemos todos porque eres el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, eso es lo que generalmente la gente reconoce en ti, pero esto tiene una historia. ¿Cómo te marcó Punta Arenas? ¿Cómo te marcaron los estudios allá? Esta también llegada a lo que son las ideas de izquierda. Sí, yo empecé a participar, o sea, a adentrarme en lo que es el mundo de la política, más o menos en el 98, cuando iba en séptimo básico. Cuando empecé a leer, a partir de la lectura, a mí mis padres me incentivaron siempre de chico la lectura y tenía... ¿Y quién leía un joven en séptimo básico referente a la política? En séptimo básico, en séptimo octavo básico empecé a leer Historia de Chile, principalmente Historia de Chile, me interesaba mucho, no entendía qué era esto de la izquierda y la derecha, me hacía mucho ruido el tema de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, que no lograba entender cómo es esto de que estén desaparecidos, qué les pasó. En séptimo básico, ¿por qué en tu familia se hablaba de estos temas? Se hablaba, se hablaba de estos temas, mi papá es democrata cristiano, mi mamá no tiene militancia política, pero la cosa pública, más que algún tema en particular, siempre fue un tema de sobremesa, con mi tío Roque Tomás Escarpa, también que fue intendente de Magallanes en el periodo de Elwin, también conversábamos mucho y a partir de eso me fui adentrando y cada vez leyendo más. Historia de Chile, ¿qué más? Historia de Chile, después literatura vinculada al periodo de la dictadura en Chile, empecé a leer un poco más de Historia Universal, muy influenciado también por un profesor de Historia, José Antonio Vergara, otro profesor, José Ramón González, un profesor que me marcó mucho y fui adentrando también en la literatura y cuando uno se mete en la literatura se le abre un mundo mucho más allá de la política, por supuesto. Por ejemplo, cuando uno lee La granja de los animales de Orwell o no sé, bueno, el mismo 1984 y eso a través de otro profesor que fue muy importante para mí, Oscar Barrientos Brasic, que es un gran escritor magallánico, se me fueron abriendo diferentes mundos y a partir de ahí empecé a adentrarme lo que más me interesaba, que era la política. Participé del Centro Estudiantes, del Centro de Alumnos de mi colegio. ¿Puedes preguntar, sí? ¿Ya partiste como dirigente en media? O sea, en mi colegio, mi colegio Punta Arena, es una cuestión absolutamente aislada de lo que pasaba. Yo, por ejemplo, no sé, conocí el Guanaco acá en Santiago, digamos, jamás había visto las fuerzas especiales. Entonces, es una cuestión que no tenía ninguna relación con lo que pasaba a nivel de Chile y el Centro de Estudiantes, el Centro de Alumnos, se dedicaba generalmente a organizar la fiesta de gala o una que otra canasta de solidaridad. Entonces, con un grupo de amigos, Leonardo Medel, Juan Manuel Herrera, empezamos a meternos más en este tema y tratar de organizar otras cosas. Y organizamos, me acuerdo, unas jornadas de liderazgo en donde invitábamos a todos los centros de estudiantes de los colegios de Punta Arena, que eran 19 en esa época, e invitábamos a alguna figura pública para conversar de política. Y a partir de eso se fue formando un grupo con los que después volvimos a parar la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arena. Y ahí fue muy interesante porque me acuerdo que la primera conferencia que dimos, la primera conferencia de apenas con medios regionales, por supuesto, nada muy sofisticado, en el INJ, nos sacamos las corbatas. Y dijimos acá estudiantes de colegios privados, subvencionados y municipales, somos todos iguales y vamos a, no me acuerdo cuál es el tema, pero movilizarnos por los temas que no son comunes, que en ese tiempo era, por ejemplo, en Punta Arenas no hay micros, entonces, y los colectivos no aceptaban paz escolar, cosas de ese estilo. Y ahí uno se va metiendo y se va interesando más y empecé a leer más, pero la lectura ha sido fundamental, y la música también. Gabriel, pero padre de Demócrata Cristiana, que yo me imagino que con lo que significa la familia de Demócrata Cristiana, que por lo general son generaciones y generaciones que en tal momento uno podría pensar que tú también pudieras haber seguido la línea de tu padre, a lo mejor leyendo allá en Maritán, no sé, pero tus otras lecturas podrían haber sido, que te marcaron a la izquierda, no sé, Gramsci, por ejemplo. Gramsci lo conocí, lo vine a conocer en la universidad, pero ya en el colegio empecé a leer los primeros textos. Pero, claro, la pregunta era, ¿por qué no Demócrata Cristiana? Y finalmente... Bueno, mi papá es de los Demócrata Cristianos de viejo cuño, él alcanzó a votar por Tomich en la elección de 1970, él salió de la universidad el 68, y siempre fue muy abierto y muy generoso a la hora de hablar de política, nunca trató de inculcarme de una manera determinada. Yo creo que a mis papás les dolió mucho cuando dejé de lado la religión, en un momento bueno, fui cristiano por osmosis, digamos, por tradición, pero cuando dejé de lado cualquier tema religioso, la verdad que eso yo creo que les costó un poco más, pero en tema de política, siempre hubo total apertura a conversar, y eso es algo que yo hasta el día de hoy le agradezco a mi padre y a mi madre el haberme abierto las puertas de esa manera. ¿Quién es el mentor político de Gabriel Boric? El mentor político. Hay varias, hay harta gente que me ha marcado, tú dices que como vivos, Leonardo Medel, Francisco Lagos, Francisco Lagos ya de la universidad, Leonardo Medel del colegio, Francisco Arellano, y ahora más directamente trabajo con Víctor Orellana, con gente de la universidad. No he escuchado a ninguno de los políticos tradicionales que la gente por lo general no conoce. No, no, la verdad que no hay ninguno que... o sea, yo respeto, me parece que muchos políticos hoy día, hay varios que son respetables, que a mí me merecen respeto, Hernán Larraín, Lali Pérez, José Antonio Gómez, bueno, otro, Jaime Quintana, gente que me merece respeto, pero en ningún caso los tendría como mentores. Ahora, del pasado, sí, del pasado siempre hay más. Luis Milo Recabar me parece que es una figura que hay que rescatar de la historia chilena. ¿Y por qué no entiende al Partido Comunista y está en este grupo de izquierda que no pertenece precisamente a la izquierda autónoma? Cuando yo llegué a Santiago, lo único que existía de izquierda en Punta Arenas en esa época era efectivamente el Partido Comunista. Entonces yo llegué acá pensando en que era la única opción posible, pero en la universidad, una de las gracias que tiene la Universidad de Chile es que te abren muchas puertas y hay una riqueza y una gran diversidad en cuanto a actividades fuera del aula misma. Una de ellas, por cierto, es la política y ahí empecé a conocer a este grupo que en esa época se llamaba Estudiantes Autónomos que nos proponían una nueva forma de entender la política, en donde esta no debía hacerse entre cuatro paredes, que eso en la época del 2004 era muy común, por lo menos en mi facultad, en donde había que reinventar la izquierda, despercudirse un poco de la carga de derrota que tiene la izquierda de la carga de pasado, sin olvidar, por cierto, acá no se trata de que se invente todo de nuevo, pero sí un poco poder criticar con firmeza los errores que se cometieron, porque yo creo que la intención de construir un mundo nuevo por la izquierda el siglo pasado fracasó, pero eso no implica que tenemos que renunciar al sueño de otro mundo posible y un poco en ese marco es donde se forjan los estudiantes autónomos, hoy día izquierda autónoma y a partir de donde hemos desarrollado nuestro trabajo. Gabriel, yo tengo aquí una cita que tuviste en una entrevista a Radio Universidad de Chile donde dice, no sé si la alternativa es constituir un partido político, lo que sí sé es que tenemos vocación de poder y no estamos dispuestos a seguir delegando nuestra vocación transformadora en los mismos políticos de ayer. O sea, pero está la posibilidad de entrar de lleno en la política a partir de este movimiento de acción de izquierda. Nosotros, Francisco Figueroa, recuerdo que lo dijo vicepresidente de la fecha el año pasado y militante de izquierda autónoma. Muchas veces entrevistado. Muchas veces entrevistado acá en CNN. Lo señaló de manera muy clara y es algo que es compartido dentro del movimiento estudiantil independiente de cuál sea la postura política de cada uno. Que llegamos para quedarnos. Esta generación llegó para quedarse. Y uno, yo creo que tenemos que hacer política desde todos los espacios posibles. La política no es un patrimonio de quienes la han ejercido durante los últimos 20 años en el Parlamento, en el Gobierno, sino que la política tiene que ser algo cotidiano. Que vivamos el día a día conversando con nuestros vecinos, conversando con nuestros compañeros de curso, conversando entre los trabajadores. Tenemos que volver a recuperar de la política su sentido más puro y honesto. Y eso implica sacarla del rapto al que ha sido sometida durante los últimos años en donde se entendía que las decisiones solamente se tomaban allá arriba, entre el Parlamento, Caburgo y Casa Piedra. Y que los ciudadanos de a pie no teníamos nada que decir. No, la política también nos pertenece y desde esa lógica nosotros yo creo que vamos a estar todos dispuestos a entrar a disputar en todos los espacios. Ahora, para nosotros hoy día la prioridad es la construcción de poder popular. Nosotros creemos que hay que reconstituir el tejido social de Chile, que quedó absolutamente disuelto en dictadura, quedó separado intencionalmente durante los gobiernos de la concertación y que hoy día está renaciendo, la gente está empezando a asociarse de nuevo. Hoy día pasa algo muy paradójico en Chile, que es que los partidos políticos están muy desprestigiados, los políticos particulares están muy desprestigiados, hay muy poca confianza en las instituciones, pero sin embargo la gente ha vuelto a salir a la calle, ha vuelto a organizarse, ha vuelto a creer en la acción colectiva como herramienta para transformar la realidad. Y eso es política. Gabriel, vamos a conversar precisamente sobre los movimientos sociales a vuelta de una pausa aquí en Nuevas Voces. Ya volvemos. Segundo bloque de Nuevas Voces, estamos con Gabriel Boric conversando sobre todo. Ahora vamos a hablar sobre precisamente las movilizaciones sociales, Gabriel, que han sido marcadas sin duda alguna por lo que fue el año pasado por las movilizaciones estudiantiles, pero también han tenido un carácter social. O sea, de hecho ustedes hace poco estuvieron también apoyando lo que fueron las movilizaciones sociales de Aysén. ¿Cómo vislumbras tú lo que va a pasar este año respecto a las movilizaciones sociales? ¿Y cuál crees tú que también va a ser el rol que van a jugar los dirigentes como, por ejemplo, tú, en estas movilizaciones? Yo creo que hoy día desde los movimientos sociales hemos entendido que para lograr avanzar ya no basta con hacer reivindicaciones gremiales, hacer reivindicaciones sectoriales en donde están por un lado los universitarios pidiendo más lucas para la universidad, los secundarios pidiendo, no sé, tarjeta nacional estudiantil, los trabajadores por otro lado pidiendo un aumento del sueldo mínimo, un reajuste del IRCP, sino que acá hay un problema sistémico que es transversal a toda la sociedad, que tiene que ver con la concentración del poder y la concentración de riqueza en manos de muy poca gente. Lo que hemos dicho en otras intervenciones es que la democracia en Chile es muy chiquitita. La democracia en Chile es muy chiquitita socialmente, en donde las decisiones las toman unas pocas personas, porque el Parlamento la verdad es que su nivel de representatividad es algo que yo creo que todos concordamos que está en crisis, y también es muy chiquitita geográficamente. Las decisiones hoy día se toman en Santiago, porque más allá de que el Parlamento esté en Valparaíso, el centralismo que tenemos en este país es agobiante, y eso es lo que hace despertar a la gente de Calama, a la gente de Magallanes, a la gente de Aysén, a la gente de Lota. Este triunfo, por ejemplo, de Iván Fuentes. De Aysén, del movimiento Aysén. Del movimiento Aysén, en el fondo, pero también bajo la figura de Iván Fuentes, que en el fondo vino la moneda, vinieron todos los parlamentarios de la región, qué sé yo, pero claramente fue marcado, ¿por qué? ¿Porque todos los movimientos sociales estuvieron también junto a él? ¿Cómo fue el discurso que finalmente articuló Iván Fuentes para seducir, no solamente a la gente, sino que para lograr lo que se logró en la moneda, por ejemplo? Yo creo que hay dos cosas muy relevantes. Uno es que en el movimiento Aysén hubo una transversalidad total en cuanto a dejar de lado las pequeñas diferencias que muchas veces nosotros dentro de la izquierda tenemos siempre ese problema que nos separamos y nos empezamos a pelear por cuestiones menores, cuando los desafíos que tenemos por delante son mucho más grandes y debiéramos unirnos en torno a eso. Y lo otro que tuvo el movimiento Aysén, que es algo de lo que como estudiantes tenemos mucho que aprender, es que se plantearon con una humildad y con un sentido común que la verdad dejaba atónito. Yo me acuerdo en la conferencia que dio Iván Fuentes en la NEF, que fue muy potente, él decía algo así como tenemos que tener sentido de cardumen, tenemos que tener sentido de manada, porque juntos somos muchos más que seis u ocho capitalistas de este país. ¿Por qué dices que hay que aprender de la humildad? ¿Cuáles fueron los errores eventualmente que se cometieron y cómo lo van a resolver este año? O sea, yo creo que nosotros como movimiento estudiantil tenemos que tener claro que tenemos una postura, la vamos a defender con mucha fuerza, pero acá ni yo ni nadie, ni Noam, ni Camilo, ni Camila, ni ningún dirigente estudiantil es dueño de la verdad. En ese sentido tenemos que ser capaces de escuchar, escuchar mucho más a la gente, escuchar mucho más a los otros movimientos sociales. Yo creo que una de las grandes autocríticas que nos hacemos, porque es importante que sepamos reconocer nuestros errores también, es por ejemplo el que el año pasado la atención mediática se centró mucho en los universitarios, pero los secundarios, los profesores, los trabajadores de la educación quedaron un poco de lado. Y hoy día estamos trabajando en conjunto con tanto la ACES y la CONES, las organizaciones de los secundarios, el colegio de profesores, con el Consejo de Trabajadores de la Educación, con la Corpade, que es la Corporación de Padres y Apoderados, para entender el problema educacional desde un punto de vista sistémico. Acá esto no se va a resolver si es que yo hablo desde mi trinchera, los secundarios hablan desde la suya y hacemos marchas por separado. Ok, entonces en concreto, Gabriel, ¿qué es lo que ustedes esperan? Porque se lograron cosas en EICEN y se lograron cosas concretas. ¿Qué es lo que ustedes pretenden lograr concretamente este año, con más movilizaciones, cómo va a ser la forma también de expresarse con eso? ¿Qué es lo que ustedes hoy día y este año pretenden concretamente conseguir? Acá hay una cosa muy importante. El gobierno y la oposición, y gran parte de la oposición, no quiero decir toda, pero gran parte, están discutiendo desde un mismo paradigma que se ha naturalizado, en donde se nos trata de imponer la idea de que el único Estado posible es un Estado subsidiario, en que el único modelo de desarrollo posible es uno con inversión extranjera y con XP per cápita, en donde la única manera de surgir de las personas es mediante la competencia. Y nosotros como estudiantes venimos a proponer una nueva alternativa, venimos a proponer un cambio de paradigma. Nosotros creemos en un Estado proveedor y garante, que sea capaz de asegurar derechos sociales universales de las personas, en vivienda, en salud y, por cierto, en educación. Creemos que la manera de surgir de las personas hoy día no es a través del individualismo, de la competencia, sino a través de la colaboración. Creemos que el desarrollo no se mide en números solamente, sino que se mide en la felicidad, en los niveles de asociatividad, en la densidad de nuestra democracia. Entonces, ¿qué hemos obtenido como respuesta hasta ahora? Y ahora voy a ir a lo concreto. Dijimos el año pasado, fin al lucro. Se nos responde desde el gobierno con un proyecto de superintendencia que lo legitima. Dijimos, fin al endeudamiento. Se nos responde con un proyecto de crédito conadal del Estado que consolide el endeudamiento como mecanismo de financiamiento. Pero tiene que discutirse todavía en concreto. Se está discutiendo, pero el proyecto del Ejecutivo está sobre la mesa. Dijimos, queremos más democracia, queremos mayor participación. Se nos responde con la llamada Ley Hinspetter de fortalecimiento del orden público, que criminaliza la protesta social. Entonces, frente a eso, nosotros vemos poca voluntad de diálogo en parte del gobierno. Nosotros vamos a seguir dos caminos. Por un lado, la movilización. Y por otro lado, la propuesta. Que van caminando juntas. Estamos trabajando en conjunto con otros actores en elaborar propuestas muy concretas de reformas de hacia dónde queremos ir. En desmunicipalización, en calidad. Hace mucho tiempo que no se habla de calidad y para nosotros es un tema fundamental. La excelencia en la educación. En equidad, en democratización. Estamos proponiendo un proyecto de superintendencia. ¿Qué pasó con la gratuidad? La gratuidad sigue en pie. Yo soy un convencido cada día más de que la educación en Chile tiene que ser gratuita. Pero que la educación sea gratuita no significa que nadie la paga. Sino que hay que responder a la pregunta de quién y cómo se paga. Ok. De eso vamos a seguir conversando en el último bloque de Nuevas Voces. Ya volvemos. Último bloque de Nuevas Voces con Gabriel Boric en esta oportunidad. Abriendo el programa, por cierto, el primer capítulo. Gabriel, ya vamos a lo concreto. No han tenido ninguna reunión con el ministro de Educación, Harold Bayer. No hemos tenido ninguna reunión con el ministro. Porque no se ha dado la instancia. Acá no ha habido ninguna invitación ni de parte de él, ni de parte de él. Más allá de las declaraciones de buenas intenciones que se hacen por la prensa, la verdad es que los llamados al diálogo tienen que operar mediante actos concretos. Y hoy día tenemos una situación contingente de la que estamos muy preocupados, que es la de los compañeros secundarios a los que se les canceló la matrícula. Pero de lo que han escuchado del ministro Harold Bayer, que han opinado, ha dicho, por ejemplo, que no se requieren 6.600 millones, como algunos sugieren, para lo que es los recursos para la reforma educacional. Nosotros estamos hablando del orden de 4.500, 5.000 millones para una reforma educacional. Y el gobierno está planteando una reforma tributaria que recauda 700 millones de dólares. O sea, estamos muy alejados y acá nosotros no vamos a venir a legitimar reformas de macetero que cambien algo para que todo siga igual. Nosotros queremos apuntar a la esencia del problema, no queremos seguir parchando, no queremos seguir regulando excesos. Y eso es a lo que voy con un cambio de paradigma. Y si el ministro y las autoridades están en esa disposición de cambiar, de tomarse esto en serio y de no seguir replicando las mismas recetas utilizadas durante 20 años que nos tienen donde estamos hoy día, bienvenido sea, nos vamos a encontrar y vamos a lograr un gran acuerdo por la educación. Esperemos que así sea. ¿Diálogo tiene que existir en algún momento? Sí, diálogo tiene que existir. Acá nadie va a terminar imponiéndole al otro todo lo que uno piensa. Pero tiene que haber muestras reales de que se quiere ese diálogo. No se puede estar haciendo buenas declaraciones por la prensa, pero por otro lado cortándole los pies al movimiento estudiantil, no permitiéndole a estudiantes secundarios matricularse, por ejemplo. Entonces, gestos concretos para que eventualmente en algún momento pueda haber diálogo. Pero hasta el momento no ha habido ninguna invitación concreta sobre la mesa. ¿Qué es lo que no van a transar ustedes por ningún motivo, Gabriel, en lo que va a este año? De partida lo de los secundarios. O sea, que los secundarios sean reintegrados a los colegios no vamos a permitir persecuciones políticas, porque no tienen otro nombre. Y acá el ministerio y las autoridades de gobierno no pueden hacerse los lesos con esto. O sea, acá, claro, el señor la ve, es la muestra de un exceso, lo más grotesco en estos ejemplos, pero el ministerio tiene una responsabilidad. La ley 20.533 dice que el ministerio velará porque no existan abusos o impedimentos arbitrarios para los estudiantes que no se puedan matricular. Y eso no lo están cumpliendo hoy día. Acá esto no es responsabilidad solamente de los alcaldes, no es responsabilidad solamente de la justicia, sino que hay una decisión política y el silencio es cómplice. Segundo, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, desde el gobierno, el presidente Piñera lo señaló, entiende la educación como un bien de consumo. Nosotros la entendemos como un derecho social universal, en donde se materializa la integración social, no como un espacio de rentabilización individual. Y a partir de eso construimos nuestras propuestas. Nosotros tenemos como horizonte la gratuidad, pero sabemos que las cosas no se logran de la noche a la mañana. Tenemos que comenzar a avanzar en la dirección correcta. Para eso, por ejemplo, tenemos que avanzar en una superintendencia que termine con el lucro. Terminemos con el negociado de la educación. Hay gente que se llena los bolsillos a costa de los sueños de miles de chilenos. En eso tampoco vamos a transar, en que la educación deje de ser un negocio. Y, por último, una cosa que para nosotros es muy importante, es que se tomen en cuenta también las demandas de los profesores y de los secundarios, y no centrarlos solo en los universitarios. Y acá, bueno, es muy extenso. Tenemos varias demandas, financiamiento estatal, financiamiento basal para las universidades estatales, desmunicipalización, una mejor carrera docente, que se escuche la voz de los profesores en esto también. Y así vamos a ir desarrollando propuestas para dialogar con cuestiones sobre la mesa. Acá no se trata solamente de discursos abstractos, sino que nosotros estamos trabajando de manera muy seria, muy responsable, para presentarle a la ciudadanía y a las autoridades propuestas concretas para avanzar en cambiar la lógica como se ha entendido de la educación hasta hoy. Gabriel Boric, se nos ha hecho cortísimo esta entrevista, pero te agradezco que hayas sido nuestro primer entrevistado en este ciclo de entrevistas, precisamente sobre nuevas voces de los líderes jóvenes que nos van a dar que hablar en el futuro. Muchas gracias por el honor y los invitamos a todos a salir a la calle y marchar este miércoles 25. Nos juntamos a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Va a estar autorizada la marcha. Nos entregan el recorrido final el día viernes, pero los esperamos a todos para seguir peleando por una mejor educación para nuestro país. Y la visita final de Gabriel Boric. Nosotros también los invitamos para que continúen la sintonía de CNN Estible, para seguir informándose y les agradecemos la sintonía. Muchas gracias. Gracias.